Ah, ok. ¿Cuántas películas quieren ver en una hora, dos horas? Son dos mil propuestas, más de dos mil propuestas. Y nos da muchísimo gusto saludar a Jorge Magaña, director de Shorts México. Este encuentro dedicado precisamente al cortometraje en un país donde si por algo se nos ha reconocido en el séptimo arte, es precisamente por esta manufactura. De breve duración, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Gracias, Jorge, por estar aquí para platicarnos de este encuentro que ha tenido una repercusión muy importante en cuanto a la diversidad de temas que ofrece, los formatos. Hay que hacer, yo creo que el comentario de que anteriormente se llamaba Shorts Shorts. Ah, sí. Y que nos hacíamos un poquito de bolas a la hora de la pronunciación, ¿verdad? Pero bueno, ahora el nombre es Shorts México, estaba vinculado con un festival en Japón y ahora ya alcanza su autonomía y pleno uso de facultades. Así que adquiere ya carta de naturalización en nuestro país. Efectivamente, sí, ya vamos a cumplir 10 años en esta edición. Vamos a hacer del 3 al 10 de septiembre y decidimos ya precisamente evolucionar y que simplemente se llamara Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México. A ver, pero eso es interesante, es de 3 al 10 en la Ciudad de México. Así es. Porque también se van de tour. Efectivamente, cuando termina en la Ciudad de México, en las más de 17 sedes que vamos a tener, lo llevamos al interior de la República, a las ciudades más importantes. Y después también tiene un tour internacional donde llevamos los cortometrajes mexicanos. ¿Cuáles son las temáticas? Platícanos en términos generales, los asuntos que se abordan. Siempre este tipo de festivales nos invitan a enfrentar la realidad. Porque muchas veces tienen que ver con documentales, con cuestiones que son de mucha actualidad o coyunturales. ¿Cuáles has detectado que son estos temas que predominan? Pues, efectivamente, creo que el cine en general es el reflejo de la sociedad y lo vemos plasmado ahí. Y más en los cortometrajes, que son más libres, son más eclécticos. Y bueno, vemos desde los básicos, que son los dramas que tienen como esos mensajes universales. El amor, amor-desamor, la muerte, la amistad, la soledad. Pero también la gente refleja mucho a nivel nacional e internacional los temas que les atañen. Desde géneros que ahora le llaman como narcodramas, pero también algunas cuestiones como muy personales de los directores. Entonces, más de 359 cortos van a ver una diversidad de temáticas estéticas y técnicas en estos cortometrajes. ¿Cuál es, suena rara la pregunta, el corto más largo? El corto más largo, bueno, por definición, un corto debe durar hasta 30 minutos. Y sí tenemos uno que dura 31, pero es por los créditos. Abel, ¿cómo estuvo eso? Decidimos dejarlo, pero era no por el contenido, sino por los créditos. Pero hasta 30 minutos elegimos los cortometrajes, de un minuto a 30. Ah, bueno, lo que nos decías de la diversidad me parece importante, porque el formato de cortometraje se presta mucho, uno, a la inmediatez, y otro también a la experimentación. Uno quizás iba a hacer un largometraje con los presupuestos, la posibilidad de hacerlo quizá en un año, dos, hay gente que son 10 años, van un poco más a la segura, digámoslo así, ¿no? En el cortometraje, una de las características que tiene es que vemos cosas que a lo mejor después se conviertan en lenguajes mainstream o lenguajes de amistad, pero que ahí están empezando a surgir, ¿no? Y los jóvenes también es un formato que les atrae mucho. Sí, tienen sus características propias, que siempre hemos dicho que el cortometraje se le iguala al cuento, ¿no? Y la novela a largometraje, y como sabemos, cada uno tiene sus características propias. Es muy complicado hacer un cortometraje, debido a que tener una historia en tan pocos minutos es muy complicado. Capacidad de síntesis también. Exactamente, ese es el punto principal, porque en un largometraje tendrás esas dos horas para desarrollar personajes, para desarrollar ambientes, pero en 10 minutos, en 15 o en media hora, es muy complicado y que atrape también al espectador. También esa diversidad que tenemos temática es muy, muy fuerte, que no podríamos ver en un largometraje, ¿no? Entonces, van a haber cortos realmente muy, muy impactantes que los invitamos a ver en el festival. Y vamos a tener cosas, desde homenajes como actores que hacemos cada año, como Cecilia Suárez, este año va a tener un homenaje, lo hemos hecho a Damián Alcázar, a Jiménez Cacho, ya no sé, la Murguía, vamos a festejar a la Filmoteca de la UNAM por sus 55 años, los 40 años del CCC, los 30 del Festival de Guadalajara y los 25 de un festival muy importante en Brasil que se llama Curta Cinema, además de nuestras competencias mexicana, internacional y iberoamericana. Esto es muy importante, cuando uno piensa en largometrajes, por supuesto que hay un monopolio muy grande en Hollywood y te vas a los otros festivales y encuentras uno a Francia y quizá Alemania, ¿qué pasa en el cortometraje? ¿Hay algún país que marque el ritmo? Sí, Francia. Francia. Francia es el mayor productor de cortometrajes a nivel internacional, pero acá en el caso de América, bueno, después de Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile son los que más producen cortos. Y ahora por las nuevas tecnologías, pues se hace mucho más. Nosotros tenemos cortometrajes que se hacen en 35 hasta con celular. Lo importante es la creatividad y cómo expresan y cómo emocionan y transmiten esas sensaciones. ¿De qué nacionalidades, algunos directores que quizá conozcamos? Pues en el caso de México, la mayoría sí son nóveles, son estudiantes del CCC, del CUEC, cortometrajes que se hacen en cine, en universidades privadas y gente que no necesariamente estudia cine, sino hemos también visto gente que estudia relaciones internacionales o contaduría, pero su medio de expresión es el cine y vemos eso que es muy interesante como medio de expresión y no solamente como un ejercicio cinematográfico estudiantil. Entonces también hay muchos directores como Guillermo Arriaga o Carlos Carrera que suelen hacer todavía cortometrajes. Michael Rowe acaba de hacer un corto, lo vamos a tener presente en el festival, que también las temáticas son muy importantes porque también transmiten un mensaje. Él junto con directores como Cuarón y Amada Escalante hicieron unos cortometrajes que se llaman cortometrajes Basta, que son contra la violencia y tocan diversos temas relacionados como contrata de blancas y violencia interfamiliar. Entonces también es importante. ¿Cómo funciona aquí en la logística para verlos? Son 17 sedes, ¿hay un bono para ver cuántas películas al día? ¿Cuántos cortos al día? Pues afortunadamente el festival en su 90% es gratuito, en todas las sedes desde el Centro Cultural Universitario hasta la Biblioteca Vasconcelos, pasando por el Centro de Cultura Digital. En el caso de los que cobran, únicamente es Cineteca Nacional y Cinemex, pero son premios, digo premios. ¿Precios? Precios, muy bien. El premio es verlo. Pero es un premio para el público. Para el público, porque bajaron su precio, van a ser 40 pesos. En el caso de Cineteca siempre es muy accesible, son 40 pesos en cuestión general y con credencial de estudiante 25 y los martes y miércoles sabemos que siempre todos somos estudiantes, es el lema de Cineteca Nacional, y cuesta 25. Entonces es muy accesible el precio, además que van a ver a los directores que van a estar presentes en las funciones. ¿Y ese día cuánto es su proyecto? Son, mira, tenemos alrededor de 59 programas divididos en esas 17 sedes y cada programa son alrededor entre 4 y 8 cortos, dependiendo de la duración. Exacto. Es como si fueran a ver un largometraje, dura una hora y media. ¿Toda esta programación la puede consultar el público? Sí. ¿La página? Es www.shortsmexico.com En redes sociales, bueno, tenemos en Twitter es arroba Shorts México y en Facebook como Shorts México y en cada una de las sedes también nos están apoyando para difundir a través de sus redes sociales y sus páginas de cada uno de estos recintos. A mí me parecería una buena propuesta para el público que a diferencia de lo que hacemos cuando vamos al cine a ver un largometraje que tenemos que estar como muy seguros de lo que vamos a ver, no vas a perder 3 horas de tu vida, aquí a lo mejor podríamos ir sin conocer a los directores y decir, bueno, ¿cuántas son las presentaciones? y aventurarnos, decir, ¿de qué se trata? ¿Quién sabe? ¿Quiénes son los directores? ¿Quién sabe? Porque yo creo que así como se presta la experimentación por parte de los creadores, yo creo que también del público, decir, voy a ver 4, de los 4 a lo mejor 2, 3 o 1, ¿quién sabe cuántos me vayan realmente a conmover? Pero voy a ver lenguajes diferentes, creadores diferentes y pues historias que seguramente no tendrán que ver una con la otra, como lo hemos platicado con otros formatos breves, como puede ser el microteatro, hay que aventurarse y yo creo que justo el corto es el medio para hacerlo. Y citando a Cortázar, ya decías hace rato, hacía la equiparación entre novela y cuento, la novela se gana por rounds, el cuento se gana por knockout, lo mismo pasa con el cortometraje, no es uno, tienen que ser knockouts, 4 knockouts por función, vale la pena darse una vuelta. Sí, sin duda, sin duda la gente creo que se va a llevar un buen sabor de boca, tenemos desde cortometrajes un programa que se llama Fantas Corto, donde hay cortos de ciencia ficción, fantasía y terror, queer shorts, que va a ser de diversidad sexual, cortos infantiles, cortos contra la violencia, programas especiales que traemos gracias al Get Institute, que vamos a ver lo que se programó en el Festival de Berlín este año, lo vamos a traer al festival y a través del Instituto Italiano de Cultura, vamos a ver cortometrajes, nuevas creaciones de la productora Cinechita. ¿De animación cómo anda? Pues bien, creo que ya México y sobre todo Guadalajara es una potencia en cuestión de animación, ahí va a ser muy interesante ver esa competencia que tenemos de animación tanto internacional yberoamericana como mexicana y van a ver cosas sorprendentes en 3D, en 2D, en stop motion, que creo que la gente va a salir satisfecha, se los aseguro y muy importante lo que decías Laura, que la gente se tiene que aventurar y creo que va a ser una experiencia muy satisfactoria. Y que además, bueno, a veces uno antes pensaba, ay bueno, los cortos son los que hacen solamente los estudiantes para poder aprobar, no, ya no, yo creo que eso ya se acabó, ahora yo creo que directores muy establecidos, los mismos estudiantes saben que ese corto puede ir a dar acá, porque ya ha pasado, entonces, la calidad de los trabajos que se están presentando, no es que sea un previo para después hacer su ópera prima, sino que artistas ya muy consolidados regresan a ese formato que tiene su gramática y su lugar dentro del consumo cultural. Hoy lo fascinante, a mí esto que comentas Jorge, de las nuevas tecnologías, de hacer un corto con tu celular, que a veces puede ser hasta un juego, un accidente, un plano secuencia, y estar exhibido ya en un festival internacional, vamos, puede ser una suerte de serendipia muy atractiva, ¿no? Sí, efectivamente, con las nuevas tecnologías, la gente, obviamente sí es básico, que la gente tenga nociones de cine para contar una historia, pero sí ha facilitado mucho las nuevas tecnologías y también para, porque también va a haber cortos online, la gente los va a poder ver, tenemos un programa online que se llama Cortoteca en la página de YouTube del festival, donde damos el tráiler del corto para que la gente se anime a ver el corto, entonces es cortísimo todo, pero es esa experiencia que hay que disfrutar en corto. Un corto del corto, está padrísimo, es un tráiler del corto. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, por habernos acompañado, está la invitación, insistimos, en la Ciudad de México a partir del 3 de septiembre, pero usted da el pendiente, ya ha estado apareciendo ahí en las pantallas la página, la dirección, para consultar cuándo estará más cerca de sus ciudades y poder disfrutar de este amplio menú cinematográfico que nos ofrece Short México y felicidades y felicidades por la primera década. Gracias, gracias a ustedes.